Hola, somos Meda Gairós. Te damos la bienvenida a esta nueva meditación guiada en la que vamos a hacer una pausa de la ajetreada y ruidosa rutina diaria para llenarnos de calma y armonía. Encuentra un lugar donde te sientas cómodo, en el que no seas molestado y aprovecha esta increíble oportunidad para experimentar lo que es estar completamente en paz. No me refiero solo a la tranquilidad en el sentido físico, sino a algo más profundo, es decir, experimentar el estado natural de uno mismo, donde la mente está en profunda armonía con la energía del corazón. Comenzamos con la meditación. Lo primero es serenar la respiración, permitir que fluya de manera suave y natural. Lo habitual es que al relajarse la respiración se torne más calmada y consciente. Permite que este proceso se autorregule solo, sin que suponga ningún esfuerzo por tu parte. Al relajarnos en meditación, cerrar los ojos es otra respuesta natural. Se puede decir que los ojos son las ventanas al mundo exterior. Al cerrarlos, nos podemos concentrar mejor en observar que también tenemos un mundo interior que nos está llamando. Si hay alguna sensación de movimiento de la mente o imágenes en tu cabeza, no luches contra ellas. Solo sé consciente de que viene y observa sin intervenir. Mantén el silencio. Mantén el silencio y permite que se marchen. De vez en cuando un pensamiento puede venir y sentirás que de alguna manera la mente tiene una tendencia a generar actividad. Pero ahora puedes evitarlo fácilmente. Esos pensamientos no van a ninguna parte. Es solo un hábito que tiende a llevar tu atención a un estado ruidoso e inquietante. Simplemente ignóralo y permanece en tu silencio natural. Observa que no hay ningún esfuerzo real para simplemente ser. Lo único que puede perturbarte son algunos sentimientos o pensamientos que surgen en ti, pero que por sí mismos no son un problema. Cuando les damos demasiada importancia o empiezas a dejarte llevar por ellos, te llevan a un estado de más agitación e incluso conflicto. Por lo tanto, elige no comprometerte con ellos. No te identifiques con ellos. Simplemente esto. Ahora estás en un espacio de silencio, en calma y muy tranquilo. Permite ir todo y siente como como una reconfortante sensación de vacío abarca tu ser. No hay nada a lo que aferrarse por lo que luchar. Esta percepción es como una rendición que te libera, que te calma y te hace sonreír. Es paz. Es cierto que en nuestro estilo de vida no estamos acostumbrados a esta calma. Por eso hay que valorar como una oportunidad lo que estamos haciendo ahora. Apagar por completo nuestra actividad mental, emocional y psicológica para alcanzar un lugar de paz tan grande que está más allá de las palabras. No solo es agradable, sino que es un estado muy poderoso. Créeme, es poderoso. No solo porque es muy saludable para el cuerpo y la mente, sino que principalmente es poderoso porque si estás familiarizado con este estado de paz, cuando ocurra cualquier percance o imprevisto tu mente y tu ser responderán automáticamente y en sincronía para que lo antes posible recuperes la armonía natural que estás experimentando ahora. Una vida en paz no tiene precio. Una mente en paz no tiene precio. Aquí la paz y la satisfacción van de la mano. Descansa en esta apacible sensación sin esfuerzo. No te esfuerces por estar en otro lugar o haciendo cualquier otra cosa. Observa que todo tu ser disfruta de este descanso. Cuanto más veces permitas este tipo de cierre del mundo exterior y de todas las actividades mentales del reino material, de sus emociones, pensamientos y sentimientos, más necesitarás y amarás estas pausas de paz. Tu vida, al responder a esto, se vuelve muy armoniosa, muy silenciosa, muy feliz. Observa también que no hay necesidad de esperar. Esperar significa que necesitas algo. Ahora mismo no estás en un estado de necesidad, sino de profunda armonía. No hay necesidad de lo siguiente, de que venga algo. No. Solo eres tú. Normalmente siempre hay algún impulso o hábito en la mente de valorar y sentir el momento presente. y de ir a la siguiente experiencia, al siguiente lugar, a la siguiente actividad. Pero aquí has llegado a estar en una pausa completa, sin necesidad de nada más. La insatisfacción crónica ha sido superada por el silencio y la calma. Todo está bien, muy bien y feliz, estable y saludablemente en paz. Estás libre de estrés. Ahora ves que no eres un contenedor de pensamientos, sentimientos, recuerdos, ideas o proyecciones. En absoluto. Estás totalmente vacío de ellos. Y al mismo tiempo, estás totalmente presente. Estás totalmente presente. Pero este presente tiene una cualidad nueva. Vamos a llamarlo presencia. El estado de presencia. No eres simplemente una forma. Estás vacío, no solo de pensamientos, no solo de palabras, sino de la forma misma. Sin embargo, qué natural es. Qué sencillo. Qué agradable. Observa también que no hay un sentido real del tiempo. Y no hay necesidad alguna. Y sin embargo, es totalmente natural. No hay nada artificial en esto. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada. Ahora permite que este no hacer simplemente sea. Ya habrá tiempo para actividades más adelante. Todas las actividades que tendrán lugar serán mucho más armoniosas a partir de ahora. Porque te has dado este regalo a ti mismo. Por lo tanto, todas las actividades, por diversas que sean o vayan a ser, tendrán dentro de ellas esta cualidad interior de paz. Utilizo la palabra paz, pero se trata del estado en sí. Sea lo que sea, en realidad no tiene nombre. Paz es nuestra forma humana de nombrar esta tranquilidad, este silencio. Cuanto más la apreciamos, disfrutemos y lleguemos a amarla. Nuestro ser comenzará a sentirse muy bien. Cada vez más. Más espacioso. Más amable. Menos temeroso. Más amoroso y compasivo. Estas son las riquezas de la verdadera experiencia humana. Observa también que normalmente en nuestras vidas podemos escribir y decir lo que está pasando, lo que hemos hecho, lo que pretendemos hacer, lo que hicimos antes y esas cosas. Pero ahora mismo, mira, no tienes historia. Eres completamente libre. Esta interioridad, todos los seres despiertos la conocen. Es el estado natural e increado del ser. Los seres más conscientes y evolucionados permiten siempre un espacio para esto. Y saben valorar estos espacios ampliados de conciencia. Conociendo y experimentando que todas las actividades del cuerpo y la mente encuentran un desenvolvimiento natural y armonioso y apropiado cuando surgen de este estado de tranquilidad y serenidad interior. Sé consciente de que tú no has creado este espacio actual del ser. Simplemente has elegido no identificarte con tus pensamientos y has permitido abrir un espacio desde el silencio para experimentar este estado natural de paz y serenidad. Con más práctica, dándote más tiempo y siempre que quieras este hermoso estado interior de tranquilidad y paz, brillará en ti cada vez con más frecuencia y podrás hacerlo enteramente tuyo. Gracias. 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 Gracias por compartir este momento sagrado y mágico conmigo. Espero que esta meditación guiada te ayude a elevar tu comprensión y a ser consciente de que una vida de paz no tiene precio. Deseamos que vivas muchos momentos de presencia para sentir tu esencia más pura. Para disfrutar de tu verdadero hogar, la paz y la felicidad te pertenecen. Si lo sientes, comparte este vídeo con tus seres queridos a los que quieras donar un necesario instante de paz y un momento de comprensión para una vida mejor. Un verdadero placer meditar contigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Namasté. 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 Gracias por ver el video.